Una broma ¡Vamos! ¿Lo has cogido? ¿Puedes entrar a la televisión? ¿Qué? ¿Puedes entrar a la televisión? ¿Qué dices? No, ninguno. Seguimos teniendo lesionados a Dani Torres, a Nino, a Alex Cruz, a Montero y a Sutil. Es decir, todo eso para contar con ellos. Solamente que es el bando. El partido sigue la que se encuentra un poquito mejor y creo que va a estar en mejores condiciones que el otro día en Alcorcón. No lo sé, no lo sé. No te sabría decir quién. Porque está claro que para nosotros las bajas son importantes. Sobre todo porque muchas de ellas son dentro de la misma línea, ¿no? En este caso la defensiva. El club también tiene sus bajas, pero bueno. Posiblemente ellos tengan una plantilla a priori más competitiva que la nuestra, ¿no? Aunque, bueno, por lo que está demostrando la Liga en este momento estamos los dos muy volados. Hombre, estamos muy conscientes de que es un partido muy importante. Muy importante porque tenemos que ganar para seguir sumando puntos y acercando el objetivo de la permanencia. Es verdad que nos presentamos en este momento a un rival de nuestra Liga como es el Hércules. Pero bueno, sí que es verdad que el Hércules es un equipo que no estaba hecho para no descender. Su objetivo al inicio de temporada era luchar por los play-offs de ascenso. Y bueno, desde la distancia por uno que trata de seguirle, pues su objetivo es ganándose aquí a nosotros para seguir teniendo posibilidad de luchar por el play-off de ascenso. Eso da muestra de que es un equipo con verdad mucho más ambiciosa, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacer las cosas bien, de ganar nuestro partido y que seamos nosotros un poquito los que estemos más cerca del objetivo que ellos. Bueno, yo ya tengo claro lo que voy a sacar para este partido. Ya lo tengo claro y quizás no lo voy a decir, pero sé lo que quiero para este partido. Bueno, pues un Hércules difícil que últimamente yo creo que ha mejorado, que viene de paz a echar buenos resultados y que está en una línea de progresión en su juego. Y no va a ser fácil. El último partido jugó como visitante, hizo las cosas francamente bien y fue capaz de empatar en un campo tan complicado como el del Eibar. Y aquí pues no va a ser el menos. Está claro que ellos son un equipo que van a tratar también de conseguir la permanencia lo antes posible. Y yo creo que va a ser un partido muy volado. No lo sé, hay semanas que uno piensa que va a estar en 50, otras semanas va a estar en 52, otras en 53, no lo sé. Todo va a depender de lo que seamos capaces de hacer los equipos que estamos en la parte baja de la tabla en esta próxima jornada. El otro día empatamos y ampliamos las diferencias y el día del Sporting después de ganar un partido, ganaron todos los equipos y nos quedamos igual. No sé, va a ser una liga tan competitiva y tan difícil para todos porque va a haber tantísimos equipos implicados en el descenso. Toda la semana hay emparejamiento. Esta semana estamos nosotros con el Hércules y otros partidos también como la Pofra Martina con el Castilla, está el Girona al Corcón. Es decir, que toda la semana hay emparejamiento de equipos que van a estar luchando por el descenso y está claro que todo el mundo no puede sumar toda la semana. Hombre, en este momento he estado un poquito más cerca que los demás porque están por debajo y tienen menos puntos, pero eso no quiere decir que vayan a descender ni nada por el estilo. Somos conscientes que si son capaces de conseguir los resultados de forma consecutiva, cambian toda la perspectiva que podamos tener ahora con respecto a ello. Es decir, que todavía quedan muchos puntos en juego y esos equipos todavía no han dicho su última palabra. Yo creo que sí. Por lo menos lo que da la sensación. Tampoco adivino nos podemos hacer en este momento. Pero haber tanta igualdad da la sensación que vamos a estar sufriendo hasta el final. Muchos equipos pueden conseguir los objetivos. No lo sé, no lo sé. Me gustaría haberme salvado. Porque si llegamos aquí a la última jornada teniendo lo que hay de jugar, pues bueno, la verdad que sea durísimo. Pero vamos, prefiero jugarme la última jornada a estar defendido en la última jornada y no jugarnos nada. Pero sí que es verdad que preferiría sumar puntos ahora y llegar a la fase final de liga con la primera vez que he conseguido. Pero lo que yo quiero también lo quieren todos los contrarios, en este caso todos los equipos. Y para todos no va a poder ser posible y muchos no lo vamos a jugar. Y yo creo que nosotros vamos a estar sufriendo hasta el final. ¿Cómo es el signo de este club y de este equipo en estos últimos años? Hombre, eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas tan mal. Que es un equipo que estamos compitiendo bien y bueno, con nuestras dificultades como tienen todos los equipos que están en la parte baja de la tabla. Pero bueno, sí, sí, ojalá sigamos en esta línea y no nos veamos en ninguna jornada en descenso. Yo creo que nos ayuda, nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da vernos ahí abajo. Pero también nos ponen alerta porque somos conscientes de que en el momento que bajemos un poquito, pues posiblemente tengamos una situación de devolver hasta la enfermedad de descenso. Es otro problema, otro problema grande. ¿Usted me hace una acción ahora de meter una pierna, otra, o por qué esto pasa? Hombre, el miedo siempre lo tiene uno y más ahora cuando tenemos tanto lesionado. La verdad es que es un contratiempo importante y bueno, esta semana hemos tenido una desgracia de que han caído dos. Esperemos que si caen o que vayan cayendo de uno en uno, que es la forma que nos puede hacer menos daño al equipo, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de seguir en esta línea que estamos llevando últimamente y no ser un equipo muy tarjeteado. ¿Podemos decir que no se reía, pero no se reía un lado? No, no, seguimos con la misma dinámica de todas las semanas, sé que es verdad que ayer tuvimos una comida de equipo y bien, todo bien. La verdad que está siendo un año difícil para todos, pero también estamos disfrutando muchísimo de lo que estamos haciendo este año y vamos a ver si en estas últimas 11 jornadas seguimos esta línea que estamos llevando en estas últimas 20 o 21 jornadas que llevamos por el descenso. ¿Vale? ¿Vale?